Momento de moda en Wake Up TV, nos vamos a conocer juntos un local de ropa independiente que abrió sus puertas hace poquitos días atrás, lo encontrás en la entrada de La Blonda en la calle Vélez Arfiel y el local se llama Antonia Ver, ¿sabías? Última pausa en Wake Up TV Vélez Arfiel